En Hidalgo, habitantes del municipio de Santiago de Anaya presentaron la edición 38 de su muestra gastronómica. Aseguran que buscan mantener vigentes las costumbres y tradiciones relacionadas a la cocina del Valle del Mezquital. Ardillas rellenas de escamoles y nopales, caracoles en ceviche, liebre acompañada de salsa de granada, conejos y zorrillos. Cada platillo representa el arte culinario del Valle del Mezquital Hidalgo. Se prepara el horno con piedra y leña. Se hace las pencas, se envuelve la ardilla con su relleno y se hornea por tres horas. Natural, original del cerro, del campo. Exóticos alimentos elaborados por indígenas de esta región dieron vida a la edición 38 de la muestra gastronómica en Santiago de Anaya. La muestra se hizo con la finalidad de preservar y consumir las cosas naturales que hay en esta temporada. Para que la gente lo aproveche, aproveche esos recursos que hay, que hay que son tan nutritivos y no nos cuesta nada. Vamos a ir a apuntarlos al cerro o a la misma. Recorrer los pasillos en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya es descubrir que todo lo que se arrastra, corre y vuela va para la cazuela. Dentro de la muestra se califican la limpieza del platillo, la originalidad, que se utilizan ingredientes regionales, igualmente la presentación y la explicación del platillo. Los hombres no se quedaron fuera de este encuentro de sabores y también pusieron en alto la gastronomía del estado de Hidalgo. Una salsa de pepita, una salsa de papa, salsa de choconocle, una salsa verde pero ya acompañado con opales y cebollas. Pues es 100% natural que no está libre de conservadores y pues no debemos de perder esto porque es lo más sano de nuestra región. En la tradicional muestra gastronómica de Santiago de Anaya, más de mil cocineros del Valle expusieron sus platillos ante casi 100 jueces especializados en comida tradicional hidalguense. Para Imagen, Brenda Salas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.